El presidente cubano formó parte de la Guardia de Honor al Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Balaguer Cabrera, junto a los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido, y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como José Ramón Machado Ventura. Acompañó el tributo a Balaguer una ofrenda floral del General de Ejército Raúl Castro Ruz, junto a otras del presidente de Cuba, de sus familiares y compañeros del Comité Central del Partido y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. En sentidas palabras de despedida, el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista y jefe del Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, resaltó la ejemplar trayectoria de Balaguer, su fidelidad a la revolución. Conmueve su brillante hoja de servicios a la patria, dirigente estudiantil, médico por vocación, combatiente de la clandestinidad y de la sierra maestra, jefe militar, diputado, diplomático, ministro, fundador de nuestro partido, integrante de su Comité Central, miembro del Secretariado y del Buro Político. Cada una de las responsabilidades las asumió a cabalidad y con absoluta entereza. Su integridad moral, su sensibilidad, su agudeza ideológica, su férrea disciplina forjaron su carácter desde las luchas iniciales en las manifestaciones y huelgas estudiantiles tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y su posterior incorporación como guerrillero y médico de la columna 19 del Segundo Frente Oriental, Fran País. A la Guardia de Honor asistieron además principales dirigentes del partido y el gobierno de la capital, funcionarios y trabajadores del Comité Central del Partido, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, las organizaciones de masas, miembros del cuerpo diplomático y de partidos políticos de visita en Cuba y una representación del pueblo cubano, acudieron al Panteón de los Veteranos en la Necrópolis de Colón para dar el último adiós al destacado revolucionario fallecido la víspera a los 90 años de edad. Con respeto y hondo pesar, despidió Cuba a uno de sus más leales y dignos hijos. Las cenizas de José Ramón Balaguer Cabrera serán trasladadas posteriormente al mausoleo del Segundo Frente Oriental, Fran País García. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.